Si en Malaga tú naciste, pero aquí te conocí, pero aquí te conocí. Si en Malaga tú naciste, si en Malaga tú naciste, pero aquí te conocí, pero aquí te conocí. Si en Malaga tú naciste, no hay palabras que dijiste, que tú me amabas a mí, ya oscura, vivo, sol y triste, me enamorando de ti. Más allá aquí en medio a mí, tanto amor para quererte, tanto amor para quererte. Más allá aquí en medio a mí, tanto amor para quererte, tanto amor para quererte. Más allá aquí en medio a mí, ahora tengo que sufrir, en la Marte y no tenerte, en la Marte y no tenerte, compadecente de mí. Más allá aquí en medio a aquellos caminos que anduve de amor enfermo, que anduve de amor enfermo, que anduve de amor enfermo. Más allá aquí en medio a aquellos caminos. Más allá aquí en medio a los besantinos, pero sin tembio de acuerdo, pero sin tembio de acuerdo. Más allá aquí en medio a los besantinos del tiempo, que anduve de amor enfermo, que anduve de amor, que anduve de amor enfermo, que anduve de amor enfermo, que anduve de amor enfermo. Con la presión que nos vimos